también es un mantequito No ¿Puedo? Si ¿Puedo? Este es el 15 compas chiquito Vamonos Salen si llaman Bueno mantequitos pero tiene un compas así que es algo bien bonito Voy a ver más ¡Muchas gracias! Ya me enteré Que soy el malo en todo el mundo que sé Estar mejor es el que ya no me ven Más feliz como otro al lado A ti me llevas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y decirte de eso Que yo soy mejor Que no dejes de tiempo de corrupción Que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Que imagínate Porque ahora sí soy yo Dejar más o menos A ti me llevas a engañar No vas a querer Que eres mi otra mitad Y decirte de ese perdedor Y decirte de ese perdedor Que eres mi otra mitad Y decirte de ese perdedor Que imagínate Que así soy yo Dejar claro que A ti me llevas a engañar No vas a querer Y decirte de ese perdedor 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 Y decirte de ese perdedor